¡Estamos listos! ¡Esperen, esperen! ¿Qué pasa, Houston? ¡Ya! ¡Gracias, Houston! ¡Esperen, por favor, al drop! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Es el propulsor! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡No! 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 ¡Houston! ¡Houston la casa! ¡Houston! ¡Houston la casa! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Funciona! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Llegamos a la luna Ven a explorar la luna bananín Corre, corre, corre Materiales, mira una oveja lunar Que locura Oveja lunar muerta Oveja lunar muerta Oveja lunar muerta